No, era el pregistado en el resto. Yo trabajaba con este... Me partí con un rique de... ¿Usted qué anda construyendo con esos? No quiero... No, no, no. No olvidé de ver cómo era el trabajo, eh. Ya ha estado 30 años trabajando en esta compañía. No, no, no. Y nos empezaron a... Para ese burro... Pasaron 50 personas. Un burro de la más padre. ¿Ya? Pues, según tiene que ir mucho tiempo. ¿Cuántos de los que caen acá? 33. ¿Qué asusto? 3, 96. 92. ¿Cómo se acaba ahí desde el...? ¿Era aún ahí? Sí, fue como desde el año... 75... 38... Sí, es que... Yo por ahí a tiempo de que me hubo como en el 86. Ya estaba de la vez. Ya estaba de la vez. Ya estaba de la vez. Acá. Yo que el 92 sin querer. Todo esto que... Yo sabía de nada. Yo sin querer supimos que era de acá. Sí. Es que yo siempre trabajaba en la bodega. En la bodega. En la bodega. Y él las... Él se cambiaba de... Se no se... Nada. No, mira. No, mamá. No, mamá. No me va a acabar. Entonces, yo trabajaba en la bodega y él trabajaba en la... ¿Dónde? En la cocina. Comida de perro. Sí. Entonces, cuando yo le hablaba... Que queríamos... Él nos pedía... Él nos pedía antes. Pedía. No, caminando. Deja. Decía. Seguir corriendo acá. ¿Pero? Nunca sabía. Y posible que mi supervisor le decía... Le decía... ¿Te pelón? No. Niño. Oyo, ¿cuál es un gollo? Ahí está. El peo este, ven. Y así, así, así. Y de repente, el supervisor le decía... ¿Quieres sacar nuestra madre del dueño? ¿Quieres sacar la mecánica con la gente?